Pequeña, es solo una ilusión, solo una ilusión Escucha linda chiquilla, olvídate de ese amor Deja de poner sus fotos en tu cuarto alrededor Las clases no van muy bien, el año vas a perder Pero eso no te interesa, tu mundo gira hacia él Vas a tener que olvidar tu artista de televisión Mucho te tienes que apurar, mejorar calificación Vas a tener que olvidar tu artista de televisión Porque el estudio es lo primero, ya tiempo habrá Para el amor Solo es un sueño Escucha linda chiquilla, olvídate de ese amor Deja de poner sus fotos en tu cuarto alrededor Las clases no van muy bien, el año vas a perder Pero eso no te interesa, tu mundo gira hacia él Vas a tener que olvidar tu artista de televisión Mucho te tienes que apurar, vas a tener que olvidar tu artista de televisión Porque el estudio es lo primero, ya tiempo habrá Para el amor Para el amor Pequeña Deja ya las fotos Deja ya las fotos Pues bien Ahora